He hecho varios tutoriales de como hacer un texture pack para Minecraft, pero nunca especializado en bedwars Y una de las cosas mas personalizables es la cama, si quieres hacer tu propia cama, tus propias texturas para tu texture pack Si esto llega a 5000 likes, sortearé un paquete de texturas creado por mi para un suscriptor Ok, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro punto Minecraft, abrimos las versiones, vamos a la 1.8.9 Cualquiera que tengamos con Optifine, le damos click derecho al archivo de Java, abrir con Winrar, importante Después de ahí vamos a Assets, Minecraft, texturas y en este caso vamos a Items Ahora, que vamos a hacer, yo lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta que le voy a poner Items Bedwars Y los archivos principales, la copio o la pego, una camita la copio o la pego Cositas de diamante como hacha, espada y etc, etc, también la copio y la pego Ya que tengamos la mayoría de Items como tal, vamos a ir ahora a los bloques gente, que los bloques están de este lado en bloques Y vamos a buscar por ejemplo, no se, la madera, las lanas Ahora, ya que tienen todos los archivos guardados, que por cierto les voy a dejar una carpeta en donde les dejo la mayoría de Items o cosas que se necesitan para el Bedwars Pues vamos a Paint.net, que es una aplicación que es gratis chicos En el video en el que les muestro como hacer un texture pack, muchos piensan que se paga Así que ahora vamos a Archivo, Abrir Y en donde hayamos tenido la carpeta, aquí podemos ver toda la carpeta y todos los Items que hay Y si queremos empezar por ejemplo con la manzana dorada, pues vamos a hacer zoom con Control más, 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 más Y pues listo, nosotros podríamos hacer una manzana completamente diferente Así quedó la manzanita Ahora vamos a ir por otro archivo, vamos a darle a Abrir Y por ejemplo, la cama es importante, pero la cama como ítem la tenemos que tener en cuenta, también contemplarla para editarla Y también la cama como tal, que son estos seis archivos Les damos en Abrir, y ahora tendremos que editar cada uno Y pues ya más o menos quedaría por aquí La camita que la hice de color azul, queda mejor, queda épica, a mi punto de vista Y pues literal, es lo mismo estar haciendo con cada uno de los archivos, con cada ítem Si tú quieres que tu espada sea más corta, puedes hacerla más corta Y pues miren, quedaría más o menos esta espada Esta espada es full FPS, pero es cortita Es dos píxeles más cortita que la normal Y así es lo que ustedes tienen que ir haciendo con cada archivo chicos, con cada ítem Son bastantes, pero bueno, continuemos con los bloques En este caso, ahora vamos con la madera, que es de los bloques más típicos en Bedwars Aparte de la lana, pero pues la lana la vamos a dejar aparte Bueno, como yo quiero experimentar con un texture pack Full FPS, lo que voy a hacer es Quiero que todo quede como plastilinita, que quede más bonito, más bien hechecito Pues ya más o menos quedaría algo así el bloque de madera A ver, muchos texture packs lo que usan es poner simplemente un contorno así, o un trazo Y por ejemplo, si es de color blanca la lana, pues nada más le rellenan con un color blanquito Y así quedaría más o menos nuestra lana, que digo, queda horrible Y pues más o menos sería lo que tienen que hacer el procedimiento No les explicaré de todo porque tardaría mil años y no probaríamos ni siquiera nuestro texture pack Y pues ya chicos, como pueden ver, tenemos la espadita que es épica Tenemos las manzanitas que son estas, así que las vamos a tirar y vean más o menos cómo quedaron No son mis favoritas, no es un color hermoso, pero pues más o menos les enseñé cómo modificarlo Te cayó el compañero que venía por nosotros Y tenemos de este lado la camita Si quieren saber cómo crear una cama en donde tenga su skin, dejen su like Supongo que ya lo dejaron Así que yo procederé a hacerles el tutorial en lo que viene el compañero este Bien, lo primero que se tiene que hacer, si recuerdan, modificamos 5 texturas de la cama Y a estas texturas hay que cambiarles el nombre por texture-0 y así, ok chicos Ahora, tenemos que tener un archivo con nuestro skin Si no saben cómo descargar un skin, hay una página que se llama Skindex o Noveskin Y ahí pueden descargar cualquier skin que ustedes quieran, lo buscan Descargan la imagen y tienen que ponerle el nombre de texture-6 Tenemos que ir a .minecraft, resource packs Y al paquete de texturas que le pertenezca, vamos a ir a texturas y vamos a ir a blockbench Aquí no tendría que tener imágenes o podría tener imágenes Si no existe la carpeta, la crean con este nombre Le dan click, arrastran esto para acá y le dan en aceptar Y listo, yo subo What the fuck, mi aim, ¿vieron eso? Quitamos la camita Tenía el enderman al que siguió ahí encamado Y ahora sí, compañero, Jesus Venezuela, creo que es Ah no, Yusu-san What the fuck Pues ya tenía absolutamente todo para matarlo Así que de este lado vamos a llegarle al amarillo No me acuerdo muy bien cómo está el orden de las islas Ya nos llegó el amarillito, bueno, ya nos vio Vean, la lana quedó así, no quedó de la mejor manera Y es que simplemente yo hice un pack de texturas random Para que ustedes puedan ver cómo se pueden hacer No es que yo le eché las ganas del mundo a este texture pack Y aparte pues quería que fuera full FPS Venimos de este lado Hola joven Un click por segundo Nice ¿Qué? Eso me pasa por chulito gente Ahora toca llegarle a el verdecito Que el verdecito no sé cómo nos vaya a llegar Pero espero que Uy 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 Espero que de una buena manera Sí, porque yo lo noto un poco agresivo este hombre Este muchacho está agresivo Así que vamos a tener que llegarle de una manera sigilosa Aunque creo que ya nos vio No sé qué está haciendo Miren, ya lo oí Joven Joven, usted muere Nice, buenísima Ah, fue final kill Como pueden darse cuenta El azulito ya viene por nosotros Pero no va a poder con nosotros Porque tenemos Whataf Tiró las esmeraldas Tremendo topo Ah, pero nos dio diamante Bueno, mínimo nos dio algo En cuanto a cielos chicos Pueden ponerle el cielo que ustedes quieran En mi último video que subí Probando tres texture packs de tres youtubers Los tres texture packs tienen unos cielos increíbles Iremos a combatir al azulito Porque el azulito nos jugó ratonamente Así que nosotros también vamos a jugarle ratonamente Le vamos a quitar su cama Compañero, su cama está descubierta Está descubiertísima Usted está distraídísimo Quitamos la cama Quitamos al quesillo durmiente Geliamos Y ahora vamos a matarlo Que ya es la final kill Yo tengo cama Tú no tienes cama Compañero ¿Qué vas a hacer en esta situación? Espero que me meta un combo Porque si no va a tener que morir Y yo tendré que ganar la partida Gente Tuve que combinar este texture pack Con otro chicos Para que se vea precioso Y pues bueno Esta es la lanita blanca Hermosa y preciosa Llegó a la base de naranja Que sigo dormido El compañero naranjita También estaba dormido Miren Lo que me gusta de este mapa Es que voy rápidamente Hacia la parte del centro Y ya agarro diamante Nada más es para mí Y en esta mera parte del centro Pues vamos demasiado bien Vamos demasiado Cheta dos Tengo protección uno Si me puse protección uno Nice Ahora la cuestión es que no nos venga nadie What up ¿Qué? Bueno El compañero verde anda de tryhard Vi a alguien de este lado De hecho sí Era un rosa Muchachón rosa No se nos enfrente Y justo el rosa fue por el verde No No llega el verdecito De hecho Verdecito Ya no tiene Ay Dios mío Me regaló así la final kill No, no, no Rosita Usted por nada del mundo Va a poder ganarle ¿A qué si yo? Le doy un hit Le doy otro hit Le doy otro hit Y muere Entonces vamos a tener que llegarle Nosotros a su camita Porque él todavía tiene cama Va a intentar tirarme Dios mío Tiró la peor fireball de la vida ¿Qué va a hacer? Veanlo Yo domino esta partida Él está a mis expensas Así que me tomo una foto con él Mientras les explico Qué pueden hacer Para guardar el texture pack Es ir a punto Minecraft A encontrar cualquier resource pack Al cual nosotros queramos copiarle Por ejemplo Vamos a usar No sé Este texture pack de quesillo Vamos a abrirlo En assets Le damos control C Lo copiamos en una carpeta nueva Que va a ser esta Le damos control V Y se va a ir copiando Todas las texturas Que tienen que ver Con el pack de texturas original Reemplazamos todos los archivos Y listo Que esta va a ser la fotito De perfil del texture pack Y después vamos a ir a assets Vamos a ir a punto Minecraft Vamos a ir a texturas Y vamos a ir a ítems Los ítems que nosotros hicimos Como la espada y la manzana Vamos a copiarlas de este lado Damos control C de este lado Control V de este lado Y las reemplazamos Ahora Los bloques que usamos Lo copiamos Lo pegamos para acá Reemplazar archivo Ok Ya tenemos un texture pack base Con unas lanas base Con unas espadas base Con unas herramientas base Y conforme nosotros queramos Irles cambiando las texturas Vamos a irlas editando Y añadiendo a este pack Con el mismo proceso Y pues bueno Entonces No me digas que What Si me alcanzaba a dar Porque esta brincando Encima mio Y pues bueno Lo que yo voy a hacer Es granjearlo O ganar la partida No lo se Lo mejor Lo que voy a hacer Va a ser quitarle la cama De una vez Para poder ganar la partida Y no perder como tonto gente Porque si pierdo como tonto Yo no se que va a suceder Se suicida Se termina suicidando Increible Tiramos palito Nos empujamos Y a volar Lo increíble de esto Es que perfectamente Se puede usar también En otras modalidades Como lo es Skyward Si alguien puso Que los proyectiles Sean perlas de Ender Así que No tengo proyectiles gente No tengo ni siquiera bloques ¿Qué? ¿Cómo voy a ir hacia la parte de? What the fuck Tiro Tiro Proyectil ¿Qué proyectil? No se Pero supongo que fue Un huevito o algo así Le mato Ay dios mio Salió volando No No lo puedo creer Si me tira flechazo Viene por mi eh Que venga por favor Que venga por favor Que venga por favor Yo me quedo aquí Ya no me va a hacer nada Creo que la pensó dos veces Porque si efectivamente Si tiraba un proyectil Iba a venir por mi Y de hecho no tengo nada para Ah no si si tengo para geriar Tengo para geriar una manzanita Así que ese joven Tiene que ir por allá No tengo bloques Díganme si hay una situación Más crítica Que el no tener bloques Miren ya tengo cositas Este hombre Creo que tiene Recientemente regeneración Porque acaba de matar a alguien O algo así No y es que tiene un lag tremendo Le gano Dime por favor que le gano Eh ¿Se suicidó? What the fuck Y literal no tengo nada Para hacer algo No joven Le gano Le gano por favor Dime que le gano a un crítico Nice Gane La peor partida que he jugado en mi vida Mapita distinto Cielo distinto Pack distinto Cosas distintas Esperemos que el resultado Siga siendo el mismo De que si yo gana Pero pues no sabemos eso Hasta poder ver Si los cofres Si tienen bloques Ya nice Con que tengan bloques Ya me doy por bien servido What the fuck Este compañero No Uy casi me tira eh Que me hay What Agüita waterdrop Venimos hacia la parte del centro Y en la parte del centro Podemos ir por bastantes personas Las cuales creo que ni siquiera Nos van a llegar Pero pues nosotros Podemos llegarle a ellos What the fuck A ver voy a intentar matarlo Si si le puedo matar Al menos de que me llegue alguien Por detrás Pero no Por detrás no llegaba Absolutamente nadie Así que vamos full diamante Y a continuar destrozando Este hombre Como está compañero Anthony Ay Anthony Lo saco volando Uy casi se salva eh Y que si yo Rapiñator Bueno ya ni tan Rapiñator Porque el hombre Pues va full eh Va full así que No se tendría que quejar Le ponemos lava What Y la lava No se quemó con mi lava Creo que la lava Se quedó bugueada Increíble joven Le saco volando Nice hizo daño por caída Ese daño por caída Fue mortal Jugadores restantes Tres Que si yo Uno Una Rapiña Un contrincante What Se me trabó el mouse ahí Bueno Increíble joven Stevecito Joven Stevecito Vamos a tener que ganar la partida Porque este texture pack Es el mejor de todos los texture packs Que se han hecho En la historia de Minecraft 16x